Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo un vídeo con todos los cambios que han hecho al golpe al callo perico y traen un par más de noticias extras que han salido esos últimos días, ya que sí, si vieron el anterior vídeo que hicimos de la parte final mostramos un par de cambios que Rockstar ha hecho ahora ya tenemos la confirmación de Rockstar y todo, pero absolutamente todo lo que han puesto, cambiado, porcentajes y más antes de comenzar asegúrate de estar suscrito al canal y deja un fuerte me gusta en este vídeo y con eso dicho vamos a comenzar vamos a comenzar con lo principal por si aún aún no se ha enterado, el tema de reducciones, cuánto han rebajado el coste o el valor de cada cosa en el golpe han rebajado un 10% del valor a los objetivos secundarios siguientes, el dinero, la hierba, la coca, las obras de arte todos estos son 10%, aquí podéis ver cómo queda pues digamos su mínimo de antes y su máximo ahora también algo que me parece bastante feo y eso es que han reducido un 60% la caja fuerte o la caja segura digamos de la oficina del rubio antes dicha caja fuerte daba entre 50.000 y 100.000 dólares, ahora da entre 20.000 y 100.000, lo han reducido un 60% eso es por temas de cosas secundarias, vamos con los objetivos principales, sabemos que un par se quedan igual y un par cambian van a estar reduciendo o mejor dicho ya han reducido un 30% el valor del tequila, el collar y los bonos al portador como dijimos en el pasado vídeo el tequila pasa 630.000, el collar a 700.000 y los bonos a 770.000, unos 300 y pico mil menos en cada uno lo cual es un poco basura, parece que no pero esto es un cambio muy notable y aparte de esto han multiplicado por 4 el coste de preparación del golpe de 25.000 a 100.000 dólares, esto es lo que cubrimos en el pasado vídeo, vamos con otros detalles que han ido saliendo a la luz Rockstar se defiende diciendo que estos cambios han sido para digamos hacer que los jugadores obtengan un mejor incentivo y una mejor experiencia a la hora de jugar a Jetta Online, lo cual es una simple tontería lo que han puesto porque esto en ningún momento te incentiva a jugar, te incentiva a desinstalar el juego Rockstar nos han rebajado de un 40% a un 30% la probabilidad de que te toque coca en el golpe ya sabemos que si vamos por las partes afuera nos podemos encontrar coca que es el mejor objetivo secundario aparte del oro bueno lo han reducido para que nos toque aún menos veces pero después es raro porque también han aumentado un 60% la probabilidad que te toque coca en sitios donde hace falta ser dos jugadores para obtenerlo sabéis que en algún sitio del mapa de Cayo Perico hay alguna zona que un jugador tiene que estar aguantando una tarjeta y el otro tiene que estar robándolo por ejemplo por lo tanto nos están intentando incentivar de jugar el golpe a Cayo Perico 102 personas o más para que dejemos de ser solo una persona así que nos han jugado un poquito lo que vendría a ser la coca como mejor objetivo para la gente que jugaba solo para que veas como ha afectado en el caso que tu seas una persona y hagas un Cayo Perico si digamos que te toca tequila que son 630.000 dólares y decides robar dos de coca saldrías del Cayo Perico con un botín de mierda de 1.030.000 dólares después rezas lo que se lleva Pavel y las otras personas y quizás no te llevas ni 950.000 dólares esto es lo malo que está hecho y por otro lado Rockstar está bufeando el modo de asalto al Cayo Perico la cosa que a casi nadie le importa lo están bufeando en el boletín que han sacado el día de hoy y bueno el día de ayer o cuando suba este vídeo dicen que han bufeado, han duplicado digamos el pago base del modo de asalto al Cayo Perico para los dos equipos y aparte de esto aumentando y dando más recompensas por completar diferentes desafíos en este modo aquí os dejo esta tabla compartida por TestFans2 donde nos dice que si somos entre 24 y 30 personas nos vas a estar pagando 120.000 dólares ya como base que honestamente está bastante bien si somos entre 12 y 18 son 34.000 y si somos entre 4 y 8 son 15.000 dólares después ya aumentamos este pago un montón, se puede aumentar depende de cuánto dure la partida y cualquier tipo de objetivo que hagas durante este mini golpe o este mini asalto esto oficialmente son todos los cambios que han hecho en Cayo Perico sé que mucho de hoy ya lo mencioné en el vídeo de ayer o el vídeo que subí antes no sé cuándo subí este vídeo, si jueves o viernes pero como que no hice un vídeo específico hablando sobre esto espero que os sirva, dejad un fuerte me gusta, dejad tu opinión por los comentarios y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!